Uno de los principales pilares del crecimiento de Nicaragua es la seguridad que se fortalece cada día con la inauguración de infraestructuras que brindan atención ante emergencias que se presenten en el país. En Ticuantepe se realizó el corte de cinta de una nueva estación de bomberos que estará atendiendo las 24 horas del día. Nos sentimos agradecidos, sabemos que el comandante y nuestra vicepresidente nos han ayudado en todo. Es una cosa que a veces hay una emergencia y sabemos que ya tenemos con qué, tenemos dónde recurrir y agradecemos al gobierno. Dos camiones apagafuegos y 11 compañeros bomberos estarán al frente de esta estación que lleva tranquilidad a cada familia de este municipio. Es aquí donde viene el estándar internacional del cumplimiento. Cuando los bomberos estábamos dirigidos, apenas solamente éramos 347 fuerzas para 6 millones y medio, que era la población. Y la tasa de crecimiento para cada bombero era 18.500 habitantes por cada bombero. Hoy Nicaragua, con este crecimiento, llegamos a 2.400 familias o personas por bombero. Esto quiere decir que Nicaragua, con esta visión, con este modelo de acercar los servicios en los diferentes municipios, en los diferentes departamentos, con la calidad y amor y esmero que tiene el comandante de la Copa de Rosario, hemos superado esa norma internacional. Es importante destacar que Bomberos Unidos de Nicaragua capacita constantemente a hombres y mujeres que quieren ser parte de la institución para dar un servicio de calidad a cada familia. La preparación es en la Academia Nacional de Bomberos Álvaro Diro y Méndez, y ahí son entrenados en extinción de incendio, atención prehospitalaria, rescate de personas, para luego ser enviados a las estaciones que serán inauguradas. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.